Adelgazar ya no es problema, porque ahora Activa, en su edición especial de dietas, le ofrece una amplia variedad de recetas que le ayudarán a mantener la línea sin sacrificio alguno. Solo basta seguir los prácticos consejos de los especialistas, para que usted y su familia puedan disfrutar de los más deliciosos platillos bajo una dieta balanceada.